En Noticias Uno esta noche, la Fiscalía dijo haber identificado en un 90% los restos de Fidel Castaño, el fundador de las autodefensas. Dos sacerdotes fueron asesinados en Roldanillo Valle cuando sorprendieron a asaltantes robando las limosnas después de misa. En octubre habrá devaluación del Bolívar. Analdex dice que lo importante es que Venezuela pague los dólares que debe. En mayo pasado se perdió proceso contra Jaiber Urrego que se fugó de un centro de salud de Bogotá. Julián Bolívar no saldrá de la cárcel por pena cumplida. Tribunal dice que hay que juzgarlo por narcotráfico, por fuera de justicia y paz. Los presidentes de Estados Unidos e Irán dialogaron 15 minutos por teléfono. Ambos terminaron optimistas. En los deportes, Junior se escapa de la crisis con su victoria de hoy en Tunja. Willa venció a Envigado y le huye al descenso. Freddy Montero volvió a marcar y sigue goleador en el fútbol de Portugal. En España, Barcelona ganó, pero Messi se lesionó y Atlético se quedó con el derbi madrileño ante el Real. Española Ana Torres, gurú del nado sincronizado, estuvo en Colombia contando el secreto de su éxito. ¿Qué tal esto? Los pacientes de un hospital de Bucaramanga son atendidos en medio de una construcción. En el top de los otros famosos, Juan Manuel Barrientos, uno de los mejores cocineros del continente.